Un milagro en medio del dolor se registró en el sector del 20. Uno de los conductores de los carros pudo sobrevivir cuando el alud de tierra se vino al piso. Pero su drama se agudiza porque por falta de recursos no podía ser trasladado a una clínica de tercer nivel. Gracias a la labor humanitaria de la Fuerza Aérea, esta persona pudo ser trasladada. Como un milagro divino, así define a Andrés Felipe luego de sobrevivir ante la avalancha de tierra que recibió mientras trabajaba en la parte baja de la montaña. Yo, todos los que estaban al lado mío, ellos corrieron, yo estaba con un hermano mío, ellos corrieron a salir del derrumbe. Yo lo único que hice fue salir corriendo, cuando yo miré hacia arriba, hacia el muro, yo vi ya que bajaba toda esa luz de tierra encima de mí. Yo lo único que hice fue salir corriendo hacia abajo, el derrumbe salió detrás de mí. ¿Y los otros compañeros? ¿Ellos quedaron atrás? Ellos quedaron a un lado, ellos se fueron por un lado, el derrumbe. Yo vi por ahí tres pasos y el derrumbe me cogió. Eso me dio, me puso a dar puras vueltas, como a los tres segundos o cuatro, no sé yo. Yo quedé debajo de la luz, estaba tapado todo. Yo me estaba oficiando. Y apenas yo ya me estaba ya oficiando, estaba todo ahogado. Volví y sentí más tierra, que volví y me sacó. Me sacó las cabezas al aire. Y seguí dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Y ya más abajo, eso me sacó. Una mera vez saqué la cabeza, que vi luz. Que fue, en el primer momento yo quedé atascado, todo tapado. Yo me estaba ahogando. Y ahí bajó más tierra y esa fue la que me dio. Me sacó por primera vez, yo vi luz. Siguí dando vueltas. Dando vueltas y ya al último me sacó. Yo quedé tragado del medio cuerpo hacia abajo. Y el pie derecho lo tenía acá, al frente de la cara. Sí, yo saco, yo soy consciente todo el tiempo. Yo estaba ahí. Yo mismo empecé a quitarme la tierra con las manos. Hasta que... Hasta que el pie que estaba quebrado lo tiré hacia un lado. Y me seguí escarbando el otro. Hasta que llegué a la rodilla, hice fuerza y me salí. Yo alcancé a sacar el celular del bolsillo y llamé a mi esposa, llamé a unos compañeros. Como a los diez minutos llegó una indígena. Yo ya... Ustedes están todos los... Yo estaba caído con la cabeza hacia abajo. Yo me estaba ahogando con la sangre. Y él me cogió de las manos y me alzó. Pero pese a que la vida le diera una segunda oportunidad, Andrés Felipe no contaba con los ocho millones que le costaba su traslado a Medellín en una avioneta medicalizada. Tengo un pie partido en tres pedazos y tengo tres discos de las columnas enviados. Y acá no hay... No tienen pelos medios para hacerme la cirugía. Y me tienen que transportar a Medellín. Y estamos entre todos los amigos, la familia. Recuerden a los ocho millones que nos cobran un avión. Un avión ambulancia para trasladarnos a Medellín. ¿Cuánto plata le están jugando para transportarla a Medellín? Ocho millones, ocho millones nos cobran. ¿No tienen la plata? No, plata de agosto. Gracias a las labores humanitarias de la Fuerza Aérea Colombiana, Andrés Felipe pudo ser trasladado a Medellín. Bueno, de todas maneras aquí lo máximo que le pudo hacer fue con la compañera de trabajo, la administradora. Llamó a muchos amigos de ella y ya tuvo un inconveniente con el avión, que había mucha plata pedida. Y entonces ya un sargento del ejército hizo por el medio de ella y se comunicaron y gracias a Dios ya le mandó el avión. Mientras tanto, indígenas del sector del 20 siguen buscando a sus familiares. En este momento pues nos perdimos un primo mío que él estaba en trinidad, que estaba trabajando en la empresa. Hace ya llevaba 15 días el hombre que estaba trabajando. Estaba de paletero, primero estaba de paletero y después como a los cuatro días adelante lo metieron él de un ayudante del reto. Sí, todo triste porque todos nosotros tenemos, desde ayer desde que se fue este avalancha nos quedamos tristes porque hasta ahí venían todos los contenturas que veníamos nosotros camillándose y todos pues veníamos eso. Entonces ahora pues ya tenemos que buscársela hasta que nos pudimos, si Dios quiere, nos encontramos hoy o pues hasta que nos pudimos encontrarle víctimas del primo de nosotros. Y hasta ahora no vamos a encontrar nada, ya tenemos que estar buscándose para allí, para abajo, para la cola, hasta donde estuvimos, encontramos los dos compañeros de los retos. Entonces tenemos que ir a buscar hacia abajo para podernos encontrarnos y traernos acá a la comunidad a ver. En el lugar todavía se encuentra el personal autorizado buscando a las personas que fueron sepultadas.